Seguro que a estas horas todos estaréis enterados del bochornoso espectáculo que se ha vivido esta mañana en el Congreso de los Diputados, cuando tras una pregunta parlamentaria del líder de Más País, Iñigo Errejón, en la que pedía al gobierno Más Medios para garantizar la salud mental de los ciudadanos, el diputado del Partido Popular, Carmelo Romero, decidió tener su minuto de gloria gritando a Errejón ¡Vete al médico! En fin, no se sabe si el señor Romero quería hacerse el gracioso, llamar la atención o si directamente estaba un poco despista de hoy, creía que en vez de en la sede de la soberanía nacional, estaba en la barra de un bar con los amigotes. Pero bueno, yo le daré un consejo para poder ubicarse. Señor Romero, si ve que los gin tonics son extrañamente baratos, entonces está en el Congreso. Bueno, vamos al turrón. Posteriormente este diputado ha pedido perdón en Twitter, por lo que califica como desafortunado comentario. En fin, señor Romero, comentario desafortunado, es decir, hoy hace un sol radiante mientras te cae encima la tormenta Filomena. Lo suyo entra más bien en la categoría de falta de respeto, tanto al diputado Errejón como al resto de la Cámara y como sobre todo a los cientos de miles de personas que tienen algún problema de salud mental. Señor Romero, le reconozco un mérito. Es difícil cabrear a tanta gente tan distinta y en tan poco tiempo. Así a botes prontos solo se me ocurren dos personas capaces de hacerlo. Usted y el tío que diseñó la página web de Renfe. De todos modos, hay algo que me llama poderosamente la atención sobre esta petición de disculpas. En política las responsabilidades se asumen dimitiendo, no tuiteando. Que yo sepa, Twitter no es ningún confesionario donde un cura te perdona los pecados. En primer lugar, porque no es su función. Y en segundo lugar, porque los curas son mucho más aficionados a TikTok. Así que, señor Romero, le daré un consejo. La próxima vez que tenga ganas de hacerse el gracioso, cierre los ojos, respire hondo y cuente mentalmente hasta 100. Es muy relajante y sobre todo le mantendrá con la boca cerrada un buen rato. ¡Gracias!